¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 363 del manga de Boku no Hero Academia. Y sí, este ha sido un capítulo completamente bestial, ya que los villanos han mostrado su supremacía ante los héroes. Además de una terrible confirmación, así es, al parecer Bakugo sí ha muerto. Obviamente todavía hay maneras de revivirlo de alguna manera, pero esto se ve bastante complicado. Y en este video estaremos comentando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 363 está titulado Protectores e Invasores, haciendo referencia a una frase final de All for One que honestamente me encantó, pero ya llegaremos ahí. En primera instancia, como recordaremos, en el capítulo anterior se nos mostró la posible muerte de Bakugo. En este punto nos enfocamos principalmente en Monoma, el cual recuerda las palabras de Bakugo, que mencionaba, hice una promesa, siempre conseguiré la victoria absoluta. Lograremos esto 4 a 0 sin perder a nadie. Los más fuertes no se conforman con menos. De esta manera observamos como Monoma no puede creer lo que le ha ocurrido a su compañero, diciendo que esto no puede ser verdad, ya que no puedes hacer esto, no puedes ir y morirte así nada más. La verdad es que esta sensación es terrible por parte de Monoma, ya que al parecer, a pesar de su locura, en la final de cuentas tenía admiración por Bakugo y esa increíble voluntad de siempre obtener la victoria. Plasmando toda la confianza que tenía en este personaje, y de hecho, hay que ser honestos, él ha cargado con la batalla desde que ésta comenzó. En este punto continuamos con la situación mientras Bessins menciona que no hay pulso, su corazón se ha detenido. Por otro lado ahora pasamos con un mirio que de igual manera está completamente destrozado, ya que recuerda sus palabras que decían No dejaré que Shigaraki ponga ni un solo dedo en alguien más hasta que Deku llegue aquí, dándose cuenta de que no ha podido cumplir esa promesa. Y es en ese momento donde comenzamos a observar las burlas por parte de Shigaraki, el cual dice que esta vez se ha ido de verdad, Y que poner tanta responsabilidad en los hombros de un niño, claramente no fue una buena idea. Diciendo directamente, tú le hiciste esto a él, muy decepcionante, Ereizer. La verdad es que sin duda alguna, Ereizer se debe sentir completamente culpable por lo que ha ocurrido. Recordemos que justo en episodios anteriores, él había mencionado que alguien debía salvar a Bakugo, Ya que él tenía que seguir luchando por cumplir su sueño de convertirse en el número uno, y que no podían permitir que ese sueño acabara aquí. Pero a lo parecer las cosas no siempre salen de la mejor manera. De esta forma Shigaraki dice, bueno, ¿quién sigue? Porque sí, Shigaraki está en su mejor momento y actualmente ya no hay nadie que pueda desafiarlo. De esta manera observamos los gritos de desesperación que dicen, esto no puede ser real, tú maldito monstruo sanguinario. Algo a tomar en cuenta de lo que está ocurriendo en este momento, es que Best Jeans está utilizando su quirk directamente contra Bakugo. No estoy seguro de lo que esté haciendo, pero es posible que trate de sellar sus heridas mediante su quirk. Sabemos que en determinado momento, Best Jeans fue capaz incluso de regresar de la muerte, por lo que no se me haría extraño que Bakugo haga algo similar. Incluso algunos pueden teorizar que tal vez este comentario de Best Jeans de que Bakugo no tiene pulso solo sea una mentira. Para que Shigaraki entre en confianza y después las cosas se volteen en su contra. Honestamente después de lo que dijo Shigaraki yo dudo mucho que Bakugo no logre levantarse. Ya que como lo mencionan su muerte ha sido bastante insignificante, es decir no logró nada en contra de este enemigo. Por lo que se me haría bastante trágico y sin sentido que muera en este punto Bakugo. Obviamente sería un golpe de realidad brutal para la historia, pero dudo mucho que llegue a concretarse. Al menos ese es mi punto de vista. Por otro lado ahora observamos como Shigaraki está dispuesto a seguir asesinando gente en este punto tomando a la mismísima Mirko. Diciendo quien más quiere ser convertido en otro regalo de bienvenida para Deku. Así es al parecer Shigaraki no está satisfecho todavía. De esta manera observamos como Mirko trata de liberarse, pero directamente ya no tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Diciendo que si tan solo lo hubiera matado en ese momento, si tan solo hubiera sido un poco más rápida nada de esto habría ocurrido. Obviamente hablando de aquel momento en donde Shigaraki se encontraba en su cápsula. Aunque honestamente creo que a pesar de que Mirko hubiera logrado golpear esta cápsula, las cosas no habrían cambiado tanto. Por otro lado observamos como Shigaraki con una sonrisa le dice a Mirko que no debe culparse. Ya que en ese momento había una gran cantidad de héroes profesionales activos. Por lo que no es la única que metió la pata. Aunque menciona que desde entonces más y más héroes han decidido desertar dejándolos sin mucha opción que exponer a niños sin experiencia en las líneas delanteras. Por lo que dada esta situación lo más lógico es que alguno de ellos mueran. Diciendo que los héroes tomaron la iniciativa y atacaron con todo lo que tenían. Pero sencillamente no fue suficiente, ustedes no tenían los números o la preparación. Y la verdad es que me sorprenden bastante las palabras de Shigaraki. Ya que efectivamente los héroes estaban contra las cuerdas y tuvieron que recurrir a niños que directamente no tenían la experiencia suficiente para enfrentar esta amenaza en el campo de batalla. Y a pesar de que si estos chicos han demostrado tener un potencial increíble, su momento todavía no había llegado. Y obviamente la muerte de Baku es un golpe brutal para los héroes. Pero bueno si creen que las cosas ya estaban mal, todavía pueden ser peor. Ya que ahora cambiamos el escenario para regresar a la situación de Davi. En la cual nos encontramos con un Shoto y Unida completamente sorprendidos ante la situación. Ya que al parecer Davi todavía no ha sido derrotado. Diciendo, considerándolo bien. Parece que enfrentarte a ti primero fue lo mejor. Lo sabía, es muy distinto en persona. Es como si de alguna manera tuviera una corazonada. En este momento vemos como Burning al darse cuenta del enorme poder de Davi. Le dice a Shoto que corra. Ya que observamos como algunos otros héroes que se encontraban cerca de Davi han comenzado a ser calcinados. En este momento el propio Davi continúa diciendo. Traté de imitarte como un último intento desesperado justo antes de que me enterraras en hielo. Declarando finalmente, parece una copia bastante decente si me preguntas a mi. ¿Es Shoto? Observando una de las viñetas más espectaculares del episodio. Ya que si Davi ha conseguido copiar la técnica de Shoto. Además llevándose a uno de los héroes en su camino. La verdad es que esta escena es completamente brutal. De esta manera observamos como Shoto se da cuenta de que su hermano es realmente temible. Ya que tiene mucho más que un simple poder en bruto corriendo por sus venas. Después de todo Touya perfeccionó su don a niveles altísimos por sí mismo. Tiene un extraordinario sentido de la batalla respaldado por su loca obsesión. Así es al parecer Davi consiguió copiar la técnica de Shoto con solo verla. Esto gracias a su increíble control de quirks. Por otro lado observamos como Davi comienza a llamar a Skeptic. El cual rápidamente le contesta diciendo que está ocupado. Y que no le importan sus problemas con su padre. Además de mencionar que probablemente quiere saber donde está Endeavor. Revelando que en ese momento se encuentra en los restos de la villa de la montaña Gunga. Enfrentándose a All for One. La verdad es que me pregunto si Davi tendrá la potencia suficiente para llegar a este campo de batalla. No estoy seguro cuál será la lejanía entre estos dos combates. Pero podría ser realmente bestial que se llegaran a juntar en algún momento. Para que Endeavor tenga la oportunidad de enfrentar a su hijo. Sería algo muy descabellado pero también interesante. Y bueno ahora continuamos con la situación. Ya que Shigaraki menciona que no darle tiempo a los villanos de reagruparse era la opción correcta. Ya que tenían que apresurarse y llevar la batalla hacia ellos. Esta era la mejor opción en lugar de decidir tomar un descanso. Ya que en este punto los héroes estaban en desventaja numérica. Y darle la oportunidad al enemigo de coordinar sus números fue una terrible idea. En este momento revelando uno de los puntos más críticos del plan de los villanos. Diciendo que directamente los héroes nunca tuvieron una oportunidad de triunfar. Mostrándonos al mismísimo Skeptic el cual comienza a hackear todos los sistemas que están empleando los héroes. Ya que sabemos que la capacidad de Skeptic es impresionante. Declarando que va a ayudar a Shigaraki Tomura y hará el sueño de Redestro una realidad. En verdad crearán un mundo donde nadie será discriminado por su don. Esa es la verdadera y única manera de tomar el poder. Ya que gracias a esto podrán traer verdadera libertad a una sociedad donde no habrá ni héroes ni villanos. Mostrándonos en ese momento que las comunicaciones de los héroes han sido hackeadas totalmente. Además de también mostrarnos como el sistema de escape tan tecnológico que tenía la UA ha sido completamente expuesto. Mencionando Skeptic que todos aquellos que admiran y se aferran a las palabras de antiguas generaciones. No habrá lugar para ellos en el nuevo mundo. Obviamente refiriéndose a todas aquellas personas que decidieron refugiarse en la UA y creer en las palabras de los héroes. En este momento vemos como aquellos niños que fueron cuidados por Shoto y los demás. Dicen que tienen gran confianza en que ellos no van a perder esta batalla. Mientras observamos que en ese lugar se siguen encontrando los agentes infiltrados del mismísimo All for One. Por lo que si los héroes se encuentran totalmente contra las cuerdas. Aunque antes de continuar la verdad es que uno de los comentarios que me llama la atención de Skeptic. Es que dice que en la sociedad que van a crear no habrá héroes ni villanos. Y creo que esta misma declaración hará que a final de cuentas algunos villanos se unan a los héroes. Creo que el escuadrón suicida está más vivo que nunca. Pero bueno ya hablaremos de eso al final del video. Ya que ahora pasamos a una de las escenas más impresionantes del episodio. Donde efectivamente All for One ha recuperado su cuerpo original. Gracias al Quirk de Eri. Por lo que al parecer a final de cuentas si ha funcionado. Revelándonos su verdadero rostro. Y hay que admitir que All for One es guapísimo. Confirmándonos de esta manera que todos aquellos personajes que ocultan su rostro. Al final estarán tallados por los propios ángeles. Pero bueno en este punto observamos como All for One menciona. Que parece que estaban demasiado desesperados defendiéndose en la batalla anterior. Y directamente no lograron nada en realidad. Pero esta vez es diferente. Ya que los héroes son los protectores y los villanos son los invasores. Entonces van a seguir esforzándose y avanzando hasta que sus sueños se hagan realidad. Villanos a la ofensiva. Y si efectivamente en esta ocasión los villanos han tenido tiempo para prepararse. Y a pesar de que los héroes hicieron alguna especie de ataque sorpresa. Esto no es suficiente para desmantelar la organización y el poder de los villanos. Por lo que si este es uno de los momentos más bajos para los héroes. Y realmente se encuentran contra las cuerdas en cada uno de los escenarios. Y obviamente las cosas pueden complicarse muchísimo más. Creo que está muy claro que los héroes necesitan refuerzos ya. Y bueno como ya lo mencioné hay algunas teorías con respecto a todo esto. En primera instancia la reaparición de Overholt es algo que hemos estado mencionando. Y sin duda alguna creo que es una gran posibilidad como dije. Para mostrarnos en primera instancia que la nueva ideología de Deku funciona. Y que incluso un villano tan despiadado como él a final de cuentas puede convertirse en un héroe. Creo que este será una de las demostraciones más grandes por parte de Deku. De que las personas pueden cambiar y rehabilitarse. Ya que sabemos que de esto se ha tratado gran parte de la trama en Boku no Hero Academia. De como a veces a los villanos no se les da una segunda oportunidad. Y creo que en este arco final esto podría llegar a ser. Y hablando del aspecto técnico. Overholt podría ser un rival impresionante contra Shigaraki. Ya que este sin quirks y con grandes masas de cuerpo apoyándolo. Podrían ser dominadas fácilmente por Overholt. Además de que sabemos que Overholt ya le tiene un odio tremendo a Shigaraki. Por lo que creo que sería bastante interesante. Soltar a la bestia para enfrentar a la otra bestia. Convirtiéndose en un duelo realmente espectacular. Además de que si Bakugo todavía sigue con vida. O de alguna manera Best Genes logra reanimarlo. Es muy posible que Overholt a final de cuentas logre regresarlo a la normalidad. Es que sinceramente Overholt está completamente roto. Y creo que ese sería un excelente agregado para los héroes. Por otro lado hay algunos otros candidatos a aparecer. Como lo es el mismísimo Stain. El cual probablemente pueda llegar a ayudar a Shoto y a Ida. Creo que ese sería un escenario adecuado para él. Además creo que la ideal para detener a Skeptics sería la mismísima la Brava. Ya que si sus capacidades técnicas en determinado momento le permitieron hackear a la Ua. Por lo que creo que ella sería increíble para contrarrestar las habilidades de Skeptics. Dándonos de esta manera un increíble duelo de hackers. Y por último si si llega Overholt contra Shigaraki. Creo que Deku podría llegar también aquí para enfrentar al mismísimo All for One. Pero bueno honestamente todavía hay mucho que ver. Y creo que los héroes le van a dar la vuelta en algún momento. Aunque sinceramente me encanta como los villanos no se dejan. Y a pesar del ataque sorpresa siempre han estado preparados para cualquier cosa. Esto es lo que te da tener a un villano como All for One liderando la batalla. Es sinceramente impresionante. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Misael Villanueva, Emanuel Castro, Lestadal Mora, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, Jotaniel Alvarado, Soules, Jotaniel Alvarado y Soules. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Gracias. 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 Gracias.